Bueno, vamos a ver lo que son las interfaces Una interfaz es una clase abstracta Una clase abstracta significa que no se pueden crear objetos de ese tipo de clase Por ejemplo, supongamos que tenemos la clase persona Pero tú no puedes crear una persona Simplemente puedes tener la descripción de una persona Una interfaz, por lo regular, tiene atributos De que tiene métodos, los tiene, ¿no? Los tiene protected O privados casi nunca, pero puede tener también Vamos a tener, por ejemplo Vamos a tener puros protegidos O no, públicos, no pasa nada Públicos Siempre deben de ponerse virtuales Y se le da una descripción Una persona, por ejemplo Un método que sirva para que hable Habla Que reciba las palabras Pero se pone igual a cero El método se pone igual a cero Eso indica que es una función virtual pura Quiere decir que esto automáticamente es una interfaz Porque no define el comportamiento Solamente lo explica Pero no lo define Otra cosa podría ser virtual void Camina Y aquí, por ejemplo, kilómetros Los kilómetros que va a caminar ¿Qué más? Una persona, ¿qué más puede hacer? Trabaja Que trabaje, ¿no? ¿Cuántas horas? Ahí que trabaje unas cuantas horas Si es constante Por ejemplo, si cuando va a hablar No va a modificar su contenido Pues puedes poner constante Cuando camine Tampoco va a modificarse Entonces constante Cuando trabaje Bueno, ahí sí se va a modificar Porque entre más trabaje Más dinero va a obtener Entonces en protegido Vamos a ponerle El salario Que lo va a ir aumentando Conforme vaya creciendo Por eso este no es constante Supongamos ¿Qué más? Virtual void La persona, ¿qué más puede realizar? Jugar, ¿no? Juega ¿Cuántas horas va a jugar? Para jugar no necesita Modificarse Entonces constante Dejémoslo ahí Ahora, ¿quién puede utilizar La interfaz persona? Si tú creas Una persona así Persona Juan No, no tiene sentido ¿De acuerdo? Vamos a ver que esto es un error Y me lo está dando aquí Para que puedas utilizar La interfaz Necesitas una clase Más concreta Por ejemplo Juan La clase se llama Juan Esta hereda De persona Por lo tanto Ya tienes a Juan Como persona Que es Ella ya tiene Juan ya tiene Constructor Tiene Los métodos Que estaban allá Virtuales ¿No? Aquí sería Void Habla Y miren Ya automáticamente Me detecta Cómo debe de Hacerse Así debe de hacerse Allí lo implementas Este va a hablar Palabras El otro es Camina Este recibe Los kilómetros Constante Aquí vamos a poner Juan Ha caminado Kilómetros Kilómetros Ya que camina Ahora trabajará Trabaja ¿Cuántas horas? Este no es constante Aquí el salario Va a ser igual A las horas que trabajó Multiplicado por 20 por ejemplo Es decir Le pagan 20 por hora Y El de juega Simplemente se pone A jugar un rato Juega Tantas horas Pero es constante ¿No? Simplemente Juan Ha jugado Horas Horas Eso es todo Y a Juan Le vamos a poner aquí De salario Inicial Cero Al principio Juan No tiene salario Ya por último Vamos a hacer un método Imprime Salario ¿No? O no 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 Mejor Obtiene salario Pero ese de Obtiene salario Lo vamos a hacer acá Público Este no es virtual Este devuelve Simplemente El salario Obtiene salario Constante Y este devuelve El salario Entonces automáticamente Juan Tiene el de Obtiene salario También automáticamente Pero los que tienes que volver a escribir Son los virtuales Iguales a cero Y Eso es todo Ahora vamos a venir acá A hacer Un Un Juan J Vamos a hacer que Juan Eh Hable Que Pues Hola Mundo Juan va a Caminar Camina Caminará Veinte kilómetros Va a trabajar Ocho horas Y jugará Tres horas Y Finalmente Vamos a Obtener el salario Que obtuvo Juan Sería Obtiene salario Vamos a ver Dice Hola mundo Dice Juan Juan caminó Veinte kilómetros Jugó Tres horas Y su salario Es de ciento sesenta Porque Trabajó Ocho horas De igual Manera Tú puedes Tener Otra clase Que se llame Pedro Hereda De Persona Y Eh También Te puedes Tú Inventar A Pedro Que hace cosas Diferentes Cualquier otra cosa Por ejemplo Que Pedro Pueda hacer Gimnasia Que Pedro Pueda jugar Videojuegos Que Pedro Pueda Batear Una pelota Jugar Fútbol Cosas Que Juan No puede Hacer En este Caso Pero Se los dejo A su Inventiva Nos veremos En el siguiente Tutorial Token Tres Tres